¡Suscríbete al canal! Cambia tu look, prueba ya otro estilo Vas a lograr deslumbrar con tu brillo Cambia tu look, prueba ya otro estilo Vas a lograr deslumbrar con tu brillo En Main Melody ¡Hey! ¡Henmei! ¡Melodí! ¿Qué? ¿Qué? Adorable reseña. Gracias, de verdad, Posey. Bien, ¿quién sigue ahora? ¡Ah! Sigo yo. ¿Es ella? ¡Sí, es! ¡Es muy estricta! A ver cómo nos evalúa. Así que tú eres la nueva estilista local. ¡Así es! ¡Bienvenida a Meime! ¡Ja, ja! Eso ya lo veremos. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Sorpréndeme. ¿Sabes? Esto era un restaurante hasta que yo lo reseñé. Todas las pizzas que puedas comer, por favor. Por favor. Eh, ¿sí? Antes de eso, era la boutique Moda Equinelegante, el café de alfadería Palominos, ah, y un salón de hecho. Cabello de hoy, más bien negocio en quiebra mañana. ¡Ah-ah-ah! ¡Ah! ¡Ah! 000anpieces ¡Oye! Qué bien. Hay comida en mi cara. ¡Es frutas! ¡Ja ja! Y ayuda mucho para todas esas arrugas. ¡Ah! ¡Pip! ¡Aquí estás! ¡Tienes que volver adentro! ¡No puedo! ¡Ya viste lo que pasó! ¡Le acabo de cortar un mechón enorme de la melena! ¡Tienes el ícono del estilo ahora! ¡Tú lo eres! ¡Siempre lo fuiste! ¡Y siempre lo serás! ¡Sí! ¡Le dejaste un pedazo calvo! ¡Gran cosa! ¿Ves esa seguridad y confianza? ¡Tú las trajiste a Bahía y Eguamar! ¡Tú lo hiciste! ¿En serio? ¡Hey! ¡Qué buen pedazo, Pousy! ¿Es verdad? Luego hubo un museo de casco historia antinatural, las camas elásticas de 24 horas, el árbol dorado del conocimiento... ¡Oh! 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 ¡Papá! ¡Un, dos, tres, cuatro! Trae tu colar en trabajo! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Te irás de aquí con un look hermoso! ¡Deslumbre y verás! ¡Tu melena lucirá! ¡Lucirá! ¡Fibra! ¡Tú puedes! ¡No volú a al fin! ¡Ya tienes! ¡No hay! ¡No hay! ¡Ya tienes! ¡No tengo! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No, hay... ¡Sí! 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 ¡Eres un ícono del estilo! ¡Wow! ¡Eres la mejor, Pip! ¡Sabía que lo lograrías! ¡Ah! Gracias por cubrirme, Sunny. Y gracias por apoyarme siempre, Sip. ¡Eres la mejor hermandad del mundo! ¡Oh! ¿En serio? ¡Tú nunca me dejas hacerte peinados! ¡Ajá! ¡Ay, no inventes! ¡Siempre he creído que te verías increíble! ¡Con un poni permanente! ¡Oh, ok! ¡Con un poni moicano! ¡Tal vez de otro color! ¡Ok, ok! ¿Qué te parece tener flexibility?